Esta noche en NTD Noticias, tras dos años de suspender al expresidente Trump en Facebook e Instagram, Meta anunció que reconsideró su decisión luego de haberlo acusado de fomentar la violencia durante la irrupción del 6 de enero. La ex congresista republicana Mayra Flores habló en una entrevista exclusiva con NTD, nos explicó por qué cree que Biden visitó la ciudad fronteriza del Paso en lugar del Valle del Río Grande, uno de los epicentros de la crisis migratoria. Pero esto no es todo, tenemos más noticias de Estados Unidos y Latinoamérica, así que los invitamos a EPUC TV, el link está en la descripción o dé clic en la tarjeta de YouTube, los esperamos.